Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo requisito que está pidiendo España y Portugal para entrar a su territorio Así que si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que le des aquí al botón rojo, suscribirse, le deja la campanita para estar en tanto de nuevo video y comencemos con el video Han estado colocando en YouTube muchos títulos que dicen que España no está dejando entrar latinoamericanos directores Si estás viendo esos títulos, te invito a que entres al video y veas el video completo, porque realmente en vez de informar, están desinformando a las personas Las personas ven el título e inmediatamente se desilusionan y preguntan ¿Qué coño voy a hacer ahora si España no me está dejando entrar? Las personas compran un pasaje, ven ese título y se les llena la cabeza de ideas y preguntan ¿Y ahora qué voy a hacer con mi pasaje si mi pasaje ya estaba listo para entrar a España o para entrar a Portugal? Pues resulta que no es así, simplemente es un nuevo requisito, un certificado sanitario que está pidiendo Europa La cual ya tiene la variación de 27 países de Europa Estamos hablando del certificado sanitario que nos arroja un código QR unitario Un código QR que es para cada persona que realice el registro mediante la página que te estoy dejando aquí abajo Y te la estaré dejando en la descripción de este video La puedes hacer por dos formas La primera forma es por la página Y la otra forma es por un aplicativo que está listo para Android y para iPhone Quienes estar muy atento a revisar estos 5 pasos Porque el segundo paso que nos va a permitir pasar al tercer paso Necesitas hacerlo 48 horas antes del vuelo Ya sea que viajes por vía aérea o por vía marítima Así que vamos a ver cuáles son estos 5 pasos que debemos realizar para obtener nuestro código QR El primer paso que debemos realizar es llenar nuestra información personal Apellidos, nombre, sexo, número de pasaporte, DNI o identificador personal En el segundo paso vamos a colocar la información del viaje En las primeras casillas vamos a completar los datos del vuelo En la segunda vamos a introducir los datos de su primera estancia En la parte de abajo le vamos a marcar Solo marcar si es nuestra residencia durante nuestra estancia El tercer paso lo vamos a realizar 48 horas antes de llegar a nuestro destino Este tercer paso debemos colocar los antecedentes de viaje Primeramente debemos hacer el check-in Ya sea que tu viaje sea aéreo o marítimo Para poder acceder al cuarto paso del formulario En el cuarto paso del formulario tendremos un cuestionario sanitario Lo cual nos preguntará si has tenido contacto con alguna persona con COVID Si presentas fiebre, tos o dificultad respiratoria Si has acudido o visitado un hospital en los últimos 14 días O si has visitado un mercado de animales vivos en los últimos 14 días En el paso número 5 haremos una declaración de responsabilidad En la cual debemos leer detalladamente que nos estemos responsables Por las personas que llevamos de viaje Y por nosotros mismos claramente Debemos marcar para aceptar Después de eso le damos finalizar Si, visto estos 5 pasos que les mostré ahí en pantalla Donde vamos a tener este código QR El diario BOA ha informado que para entrar a España Vas a necesitar pasar por 10 días de cuarentena Así que debes tener esto en cuenta Debes tener el dinero necesario para pasar esos 10 días de cuarentena Y si vas a hacer turismo Vas a tener que hacer turismo por más de 10 días Para que puedas disfrutar del país como tal Porque vas a perder 10 días pasando cuarentena obligatoriamente El que no cumpla con esas 10 días de cuarentena Va a tener una multa de 3.000 a 60.000 euros Así que tomar cuidado De estar revisando el diario BOA De las informaciones cada semana Porque aparece un requisito nuevo O aparece más países Dentro de la lista de riesgos para España Así que sin más de agregar Muchísimas gracias por haber asistido a este video Recuerda suscribirte Y darle a la campanita para estar al tanto de nuevos videos Y nos vemos en un próximo video